Pero yo después de cada comidita necesito algo dulce, siempre es bienvenido. Y el día de hoy vamos a conocer la propuesta de mundorol.cl de la mano de su fundadora, justamente, Danimar Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu conexión matinal. Hola, Cata. Buen día, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Yo, tengo que confesar, estaba ahí navegando a través de Instagram y de repente dije, ¿qué sucede? Estos rollos de canela son únicos e incomparables. ¿Cómo fue comenzar a formar tu propio mundo de rollitos de canela? Qué bueno que te llamaron la atención. Bueno, iniciamos hace menos de un año, ya en enero cumplimos un año. La verdad, todo empezó porque quedé desempleada. Ah, mira, pero qué bueno, porque eso te dio el empujón necesario. Me dio el empujón necesario a estar cesante. Me ayudó a tomar las decisiones para iniciar mi negocio. ¿Y cómo ha sido eso? Porque me imagino que es ensayo, prueba, error, dar de probar a la familia, a los amigos, hasta llegar a la receta. Sí, totalmente. Hasta ahora ha cambiado bastante la receta. Puedo decir que con respecto al roll de canela, ya nos quedamos con esa. Es la que nos gusta. Recibimos un 80% de los comentarios son positivos. Espero que te gusten también y necesito que me digas qué tal. Siempre estamos abiertos a que la gente nos dé su opinión y nos diga qué es lo que opina. Pero en cuanto a la receta del roll de canela, yo creo que ya nos quedamos con esa. Esa es la receta secreta. Entonces, igual, hablamos de estas cositas para que la gente desde su casa pueda ver más o menos la tipología. ¿Qué tipos de rollitos? Porque uno encuentra lo típico, ¿cierto? Lo normal. Pero yo quiero decir, mire, por favor, esta bandeja. ¿Para cuántas personas aproximadamente puede ser esta porción, Dani? Para cuatro personas. Fácil. Porque los rollos de verdad son bastante grandes y cuando traen el topping es como que quedas más lleno todavía. Ay, mira, aquí detengámonos en estos toppings porque no son comunes y corrientes de animar. Eso me gustó a mí, que fuiste bien generosa. Cuéntanos un poquito de qué tipo son cada uno de ellos. Bueno, nosotros somos mundo roll, el mundo de los roles. Y esa fue la idea principal, inventar bastante, reenganchar al cliente día tras día con un rol distinto, tener muchos roles y nunca limitarnos a los sabores, ni mucho menos, porque, bueno, existen mucha gente con diferentes gustos y, bueno. Para gustos, colores, como se dice por ahí, de animar. Totalmente. Entonces, la idea es reinventarnos cada día e incorporar nuevos roles, nuevos roles, nuevos roles. Hoy día tenemos 20 roles de canela de 20 toppings distintos y de El Golfeado tenemos 5. Entonces, allí, bueno, yo creo que cada vez podemos ir metiendo más, más. Estos son chiquititos. También son como bocadillos, ¿no? ¿Y qué mezclas acá tenemos? Estos son los minis. Son el formato pequeño de los roles de canela grande. Y me imagino que te piden, digamos, para un antojito. Sí, y para compartir, para compartir eventos, regalos. A la gente este formato, esta presentación le gusta demasiado. Uy, a ver, yo, bueno, no me aguanto de animar, voy a probar. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es el más pedido? A mí me gusta mucho el de chocolate con mantequilla de maní. El de dulce de leche, el de chocolate y el de Oreo son los más pedidos, de los clásicos. Voy entonces con el dulce de leche porque yo no me resisto. Esta es la porción, ¿cierto? Vemos que igualmente en el fondo tienen ahí como un caramelito. Sí, se hace el caramelo por las mismas capas que tiene el rol de la azúcar rubia. Se va, a medida que se hornea, va quedando en la bandeja del fondo y se hace como ese caramelo ahí en la parte de la base del rollito que, bueno, queda exquisito, suavecito y crocante por fuera. Eso es lo otro que quiero reconocer. Mojadito, crujientito, suavecito. Sí. Cuéntanos cómo podemos adquirir estos productos, cuánto tiempo nosotros podemos pedirte con antelación, cuéntanos todo. Nuestro horario de trabajo hasta ahora son de miércoles a domingo fijo. Trabajamos de miércoles a domingo desde la una de la tarde hasta las diez de la noche. Sin embargo, lunes y martes también estamos ahí como que, bueno, a veces nos piden y lunes y martes también le damos, como buenos emprendedores que somos, cada vez que la gente nos va pidiendo y vemos si trabajamos un lunes o un martes. Pero fijo, de miércoles a domingo estamos en Rappi también. ¡Ah, muy bien! Nos pueden pedir por el Instagram, puede ser por Rappi. Y en el Instagram tenemos nuestro link hacia el WhatsApp, donde obviamente respondemos de inmediato para atender la solicitud y los pedidos. Oye, ahí estamos chequeando a través de Instagram, arroba, mundorol.cl. Y es que no, mira, ¿cómo yo no voy a quedar hipnotizada con estas preparaciones si los videos realmente son de alto impacto? Hay algunos que vienen incluso rellenos de animal, ¿no? Y me costó, me costó encontrar que los roles se vieran ricos por las fotos, porque, bueno, tomarles fotos de lejos no funciona mucho. Creo que más abajo ahí se ven las fotos así de lejos, pero para que la comida se vea así deliciosa, que realmente yo sé que siempre han sido deliciosas, pero para transmitir eso tienen que estar así de cerca como están en el Instagram. ¡Qué rico! Bueno, siempre conversamos con diferentes emprendedores y siempre nos cuentan que es un desafío el generar contenido para conectar con tu audiencia. Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido para ti eso? Sí, ha sido bastante complicado. Yo soy creadora de contenido individualmente a mi negocio de Mundo Roll y, como te digo, me costó bastante encontrar, hacerle contenido a mi producto para que se vea así tan rico. ¿Dani, crees que pueda probar otro? Sí, por supuesto que sí. ¡Uy, me atrevo! Entonces, no se diga más. Y aproximadamente, entonces, los valores, te escribo directamente desde el link, pero, por ejemplo, si alguien quisiera llevarle algo especial a la polola, al pololo, aproximadamente, ¿cuánto desde es el valor? Cada rollito son 2.000 pesos. Y esta bandejita para compartir, desde los 5.000 hasta los 6.000 pesos. ¡Oye, muy bien, entonces! Ahí tratamos siempre de mantener los valores y cuestión de los valores y la calidad. Importante. Sí, para que, bueno, puedan disfrutar de un buen producto, queden satisfechos, por eso la bandejita, o sea, los roles quedan así súper apretaditos, para que los aprovechen al 100% y valga la pena cada rol. Lo que me gustó es la cantidad de topping que le agregas, que es muy rico. Sí. Yo quedé aquí toda manchada, pero no me importa, porque está verdaderamente sabroso. Así que usted vaya directamente a robamundorol.cl. ¿Por qué tú crees que deberíamos probar tus rollitos de canela? Bueno, principalmente porque es lo más fresco que puedan probar. Y, bueno, son de verdad de muy buena calidad y los hago con demasiado amor. No, repartos A de la región metropolitana, posibilidad, cuéntanos. De momento estamos abarcando San Miguel, pero estamos trabajando duro en sacar una presentación por allí que vaya a esta región. Ahí vamos a tratar en lo posible de enviarlos a esta región. Sería hermoso de animal porque, bueno, en región se sabe que la desconexión es un punto y a veces no podemos acceder todos al mismo tipo de producto. Y acá también nos trajiste otras cositas aquí, cuéntanos de qué se trata. Este es el formato individual, este es el golfeado, es un tipo de roll, por así decirlo, y se prepara con queso o te lo puedes comer solo como acá. Es el mismo. Este es el mismo, solo que, bueno, aquí tiene el queso. Oye, y aquí también, que no lo mostramos mucho, tienes unos toppings especiales. Sí, ese es especial para el golfeado. Ah, y a ver, ya esto yo llego y lo aplico así nada más. Sí, lo aplicas. Al producto y quedan todos mojaditos. ¡Uf, no, qué rico! Miren, por favor, yo necesito mostrar esto como quedó. Vamos a dejar todo manchado. Rosita nos va a retar. Pero para que usted vea cómo quedan de sabrosos mojaditos para que usted deguste y pruebe estas cositas. Porque me imagino que a todos nos hace falta una cosita dulce para llenarnos aquí el corazoncito de sabrosura. Y llenarse de felicidad. Es importante. Así que, bueno, Danimar, yo agradecerte la posibilidad que hayas traído aquí tus productos, tu sabor, invitar a la gente que siga conectando y también inspirando a otras personas que igualmente se encuentran en esta ¡Ay, qué hago, emprendo, no emprendo! ¿Qué le dirías a esas personas que aún no toman la decisión? Que lo hagan, que lo lleven a cabo. Que lo hagan en un principio por disciplina, por amor propio, y ya después se van a dar cuenta que valió la pena. Muy linda. Muchas gracias, Danimar. Igual hay que transparentar. Danimar vino con su esposo. ¿Cómo ha sido igualmente el apoyo familiar? Buenísimo. El mejor del mundo, la verdad. Ya lo saben entonces, arroba mundoroll.cl En Instagram, vaya derechamente a seguirles ahora ya. Así que de animar mucho. Muchas gracias a ti, Cata, por la invitación. Muchas gracias. Y con este break dulcecito, nosotros nos despedimos el capítulo de día lunes. Mañana vamos a continuar acompañándoles y arrancando desde las 8 de la mañana. No se pierda el nuevo capítulo de Tu Conexión Matinal. ¡Chau, chau! Bye. Oh, 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 oh Gracias.